Mi nombre es Cristian, estoy en Palacio, mi nombre artístico es Cristian, soy mago profesional hace tres años, mago aficionado desde hace seis, me encanta la magia, empezó como un hobby, hoy en día es la que se encarga de pagar mis facturas. Hola, mi nombre es Adrián, soy mago desde hace cinco años, empecé de una manera muy divertida, fue por impresionar a una chica, y es algo que me apasionó, me comenzó a encantar, y me dediqué ya finalmente de lleno al arte del ilusionismo. Hoy en día trabajo con un compañero que se llama Cristian, o más conocido en el mundo artístico como el mago Chris Seven, y hacemos un tipo de magia muy particular, que es magia en las calles de la ciudad, específicamente en los parques y en los semáforos. Cuando yo empecé, a mí nadie me apoyaba, cuando digo nadie es nadie, ni siquiera mi mamá. Cuando yo empecé en la magia, mi mamá me decía que me prefería ver en la calle, vendiendo relojes, a estar haciendo magia en la calle, porque para ella, eso era pedir limón. En un momento para mí fue muy, muy duro, y una razón principal para demostrarle a ella, que yo como mago podría triunfar. Yo como mago, me gano la vida realmente haciendo magia en la calle, me encanta la magia callejera, interactuar con un público desconocido, en situaciones extremas, frecuentemente estoy haciendo magia en los semáforos, los fines de semana me pueden ver en las discotecas, en los bares. Uno de los proyectos más importantes con lo que arrancó todo fue la tienda de magia. La tienda de magia se llamaba Houdini Artes y Hobbies, a través de esa página conocida a Christian, y a todos muchos más magos de la ciudad, creando comunidad a través de, digamos, la tienda de magia más conocida de acá. Con la tienda, bueno, una gran comunidad lo que pudimos obtener a través de la tienda de él, conseguimos muchos amigos, conseguimos buenas amistades, grandes colegas que conocimos en la magia. La reestructuramos y al comenzar a hacer magia en las calles de la ciudad, comenzamos a pensar en crear una nueva marca, a rediseñar todo, y actualmente estamos con una página que se llama magosmedellin.com, la pueden buscar así, magosmedellin.com, y ahí pueden encontrar todo sobre clases de magia, sobre productos, comunidad, magos, para reuniones, para compartir, cultura acá en la ciudad. Realmente no les voy a decir que situaciones buenas que me hayan pasado me han traído a esto, no. Pasar por una y otra cosa mala me han traído a estar donde estoy, gracias a querer superarme. Realmente me siento muy, 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 pero muy feliz. En este momento me siento como si estuviera en la cima del cielo. Estoy como, no sé, como a ocho pisos, pero sí. Estoy seguro que en cinco años cuando consiga lo que te digo, estaré al lado de Adrián porque pues hemos empezado desde lo más abajo, vamos por las mismas metas, estaremos en lo más arriba. ¡Gracias!